¿Qué es la Casa de Internet de Latinoamérica y el Caribe? Es un lugar donde confluyen algunas entidades de la región que en forma activa atienden distintos aspectos del funcionamiento de la red y contribuyen al desarrollo de Internet en Latinoamérica y el Caribe. Este espacio de encuentro único en el mundo propicia la colaboración y generación de sinergias para que organizaciones del ecosistema de Internet articulen esfuerzos en conjunto. ¿Quiénes integran la Casa de Internet? Este hub de entidades de Internet está conformado por LAI ASIET ECOMLAC ICAN Internet Society LACNI LAC ISP LAC TLD LAC IX Red Clara La Casa de Internet de Latinoamérica y el Caribe está ubicada en Rambla República de México 6125, Montevideo, Uruguay.